Vamos a coger una tableta de chocolate blanco, porque vamos a aprender a hacer crema de chocolate. Lo típico que a veces cuando dices, bueno, ¿y cómo hago un chocolate para hacer una salsa, por ejemplo? Para unos crepes, o para hacer unas tostadas, que quiero bañar con chocolate, o para unas fresas, que quiero echar el chocolate por encima, unas frutas. Partimos de una nata, que vamos a poner a reducir. Lo que vamos a hacer aquí va a ser añadir un poquito de azúcar morena. Oye, y esto con cualquier tipo de chocolate, ¿no? También con chocolate negro o... Con el que quieras. Con el de leche. Sí. Y una vez que empiece a hervir, ya dependiendo de que queramos una crema más o menos espesa, lo que hacemos es retirar, dejamos... Fuera del fuego el chocolate, ¿no? Exacto. Dejamos que baje el hervor un poquito y entonces incorporamos nuestro chocolate. Y ahora con ayuda de una cucharita de palo que tengo por aquí, vamos a ir mezclando. Vemos que se va fundiendo. Que echamos mucho chocolate y se nos enfría mucho la mezcla, con mucho cuidadito volvemos a colocar al fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!